A nuestros seguidores, cordial saludo, recuerde que somos Facebook Periódico La Nación, recuerde que nos llamamos La Nación Digital, nuestra nueva página oficial de noticias. Saludos desde la Escuela El Lago, aquí en la capital del departamento de Vila, una escuela que ha sido víctima de la delincuencia común, el habitante de calle o el delincuente común que le parece fácil llevarse, robarse, los implementos, los elementos en los que se utilizan para formar al futuro de Colombia, para formar a los niños. Esta escuela ha sido vandalizada, ha sido hurtada, ha sido robada en al menos tres ocasiones, en el último año, así lo reportan los docentes de este plantel educativo. Esta es una escuela que tiene unas paredes muy bajitas, ahí están ustedes observando una de esas paredes, por lo tanto es muy fácil que alguien le ponga el hombro a otra persona y por la pared ingrese y acceda a la escuela a robarse lo que encuentre. Aquí incluso estamos viendo hasta el divino niño, hasta la Virgen, se la robaron de la escuela. Ahí aparece la imagen vacía donde se encontraba la Virgen del Carmen, me están comentando aquí en la Escuela El Lago. Esta escuela está ubicada o pertenece a la institución educativa departamental Tierra de Promisión, antes Colegio Departamental Femenino. Profesora Maritza Puentes, cordial saludo. ¿Cuántas veces los han robado y qué ha pasado exactamente? Muy buenos días, señor Albatros. Sí, aquí el año pasado cuando llegamos nosotros, la sorpresa era que se habían llevado todos. Ya han entrado ya tres veces a robarnos. No podemos comprar nada, ni que nos regalen nada, ni nos donen nada, porque la escuela no tiene seguridad. ¿Qué estamos solicitando nosotros? No tenemos un celador. Todo el año pasado, desde que yo estoy aquí trabajando, nunca hemos tenido un celador presente acá. Entonces, no nos ha permitido un celador para que nos acompañen por la seguridad. Porque nosotros cuando llegamos acá, antes de las seis de la mañana, nos encontramos con indigentes acá fumando marihuana, sentados ahí. ¿En dentro de la escuela? No, por fuera aquí, pegados en los salones. Muchas veces nos toca llamar a la policía para que vengan y los retiren de acá porque el olor a marihuana no nos lo aguantamos. O a veces lo usan de baños sanitarios y entonces ahí dejan el popó y lo tapan con los contrapitos donde se limpian la cola. También, pues sí, lo que estamos pidiendo es... ¿Cuántos robos y qué se han llevado exactamente? Bueno, robos, se han hecho varios robos. Cuando llegamos, la sorpresa fue que se habían robado todo el cableado y dejaron la escuela totalmente sin energía. ¿Esto fue cuándo? Eso fue el año pasado cuando iniciamos. ¿Después? Después volvieron otra vez y llegaron y se robaron. Televisor, el aire acondicionado, todo lo de la sala informática. Ahí había un panel donde estaba todo lo de los... para los computadores y se los llevaron. Se los robaron todos, nos dejaron limpiecitos. Ese sector de allá no tiene energía. Le pusimos una energía muy mínima, un cable, y al otro día pasaron y se los llevaron. Ellos mantienen acá adentro. Nosotros llegamos y ellos a veces están sentados allá. No tenemos seguridad, entonces nosotros no podemos ingresar a la escuela todavía hasta que llegue alguien de allá del colegio, llamamos, o algún administrativo, para que venga y vean un hombre, porque aquí somos puras mujeres, vean un hombre y estamos respaldadas y de esa manera ellos se van. Ellos aquí mantienen fumando marihuana aquí alrededor, se acuestan a dormir. Hay una inseguridad tenaz. Otro día llegamos y habían lavado la ropa porque aquí hay una alberca, habían lavado la ropa y la habían dejado extendida en la pared, en el muro de allá. Entonces, aquí hay una inseguridad tremenda. No pueden regalarnos computadores. Los niños no conocen un computador de parte de nosotros los docentes porque todos se lo robaron. Se robaron el aire acondicionado. Teníamos un televisor grande, bonito, donde hacíamos las clases, videos y todo. No se puede porque también se lo llevaron. El aire acondicionado y ese salón es caliente, por eso teníamos un aire acondicionado. Se lo llevaron todo. Los cables de la energía se las robaron todas. Tenemos que montar otra vez con todo, el cableado, todo completico, para armar la sala de informática porque se robaron todo. Quedó un salón común y corriente. Ya no quedó salón de informática porque ya no tienen los cables ni nada. Y también que nos colaboren, nos den seguridad porque esas paredes tan bajitas ellos mantienen aquí asomados. Bien, pues esta es una escuela que no parece de 2024, sino esta es una escuela que parece de 1950. Allá cuando a los niños se les enseñaba todavía con talero y tiza. O sea, cuando a los niños se les enseñaba con cuadernos básicos y ya. Y una que otra cartilla. El computador no llega porque se lo roban. El internet no llega porque se lo roban. El cableado eléctrico se lo roban. Si antes de ir con un estudiante les estaba diciendo hace un momento, aquí hasta la virgen se la robaron. Aquí había una virgen, la desprendieron y se la llevaron entera. O sea, tal vez a alguien le hayan ofrecido por ahí una virgen en algún barrio, en alguna escuela. Pues esa virgen salió de aquí. Por eso no es bueno comprar cosas que no son bien habidas. Los estudiantes también están preocupados por la situación aquí. De espalda, por favor. Sí. Bien. ¿Qué nos quiere contar o qué nos quiere decir? Esto, que ya estamos acá en el colegio y entramos y vimos a unos vagabundos bañándose allá en el tanque y estaban por allá. Entonces tenían un colchón para bajarse y se tiraban al colchón y cuando nos veían salían corriendo y se tiraban por acá. Tiraban el colchón y también se robaron los computadores. Ya nosotros no conocemos nada de computadores y eso porque no vemos computadores. Solo los vemos por internet o por algo. Ahí también nos robaron la Virgen María. Ahí teníamos un aire acondicionado. Como pueden ver, nos lo robaron. Y pues no tenemos energía, internet y todo eso. Ahí está la Virgen María. No. Antes llegamos y veíamos la Virgen María más linda. Se le robaron la Virgen María. Entonces ya no conocemos nada de computadores este techo. Nadie lo ha cuidado. Entonces necesitamos unas redes. Ahí se nos suben y se meten. Encontramos que ella allá extendía las ropas. Unos vagabundos estaban acá acostados con su colchón. Vale. Gracias al estudiante. Gracias. Bien, pues el lago está al abandono. El lago está a la deriva. El lago es una escuela que ha formado a muchas generaciones. Es una escuela que tiene un poco más de 50 años de historia. Por aquí han pasado incluso profesionales que hoy ejercen en el derecho, en el periodismo. Gente que vio pasar su primaria. Gente que vio pasar sus primeros pasos. Gente que vio pasar su primera letra, su primera vocal, sus primeros números. En esta escuela, en esta escuela, repito, que se llama El Lago y que hoy, según sus maestros, los padres de familia, está en el abandono. ¿Por qué en el abandono? Recuerden mi nombre y apellido. Muy buenos días. Mi nombre es Maribel Giraldo. Pues con tristeza vengo ya a decirles, a contarles que nos sentimos en un total abandono. Total abandono, como pueden ver. Ya han mirado las instalaciones, en qué condiciones están. No parece una instalación de 2024 ni 2023, porque la verdad, las paredes están sucias. No tenemos seguridad, ni en los bordes de la pared, ni tampoco como un guarda de seguridad. Nos preocupa muchísimo porque desde el año pasado, que eso fue en enero, hemos estado tocando puertas y hablando con muchas personas para que nos colaboren con ese tema. Porque si nosotros, si a nosotros nos donan un computador, no podemos venir a meterlo ahí, en las condiciones como está la pared, porque vuelven y nos hacen el robo. ¿Qué pedimos en estos momentos? Primero que todo, que por favor nos colaboren con la parte de los muros para que le pongamos seguridad. Perdóname, ¿que los muros sean más altos de lo que están o la seguridad en qué sentido? No, yo creo que puede ponerse el alambrito ese que se utiliza para los lugares como seguridad, ¿no? No sé cómo se llaman, pero entonces me parece que la altura no está mal, es ponerle algo ahí para que ellos no puedan acceder a subirse. ¿Ustedes sugieren ponerle a este tipo de muro la cortina metálica que es como puntiaguda para proteger un poco la escuela? Exacto, sí. Y también pues el guarda de seguridad, porque obviamente necesitamos un guarda, porque las profesoras llegan a las cinco y media, cinco de la mañana. Esta zona es una zona de viciosos. Por acá se mantienen la mayoría de viciosos de muchos lugares, no solamente de acá, de esta zona, se vienen de otras partes. Las profesoras llegan acá y alrededor de la escuela está lleno de viciosos, ¿sí? Entonces ellas están corriendo un peligro, un riesgo de que también las puedan robar. Lo mismo pasa con nuestros niños. A mí personalmente me da miedo. Yo a él no lo traigo hasta que no son las siete en punto, porque ya sé que hay mucha gente y uno no se viene solo para acá, porque uno dice en qué momento me atracan. Sí, ya hemos visto muchos robos en la zona. Otra de las cosas que también es preocupante es que ellos ingresan. Yo tengo una foto de un indigente que amaneció acá, en este lugar precisamente. Entonces en vacaciones ellos se suben por el muro y amanecen acá, ellos duermen acá, se bañan, ahí tienen donde extender la ropa. O sea, esto aquí ha pasado a ser como una casa de paso para ellos. Entonces, por favor, les pedimos que los niños tienen derecho, nuestros hijos tienen derecho a tener una educación con todas las de la ley. El año pasado nos enseñó informática, los niños están parados en esa área porque no tenemos computadores. Entonces, pues, les dejo ahí como esta inquietud, por favor, que nos colaboren, que no nos dejen más en el abandono, porque esta escuelita así como va, vamos a tener que cerrar e irnos con los niños para otra parte. Y la idea no es dejarla acabar. Otra cuestión también es sobre la puerta. Esa puerta se estaba cayendo, la puerta de entrada. Esa puerta se estaba cayendo, pedimos ayuda a nadie, nos colaboró. Entonces, ¿qué hicimos los padres de familia? Hicimos rifas y mandamos a arreglar la puerta y pintamos las paredes de afuera como para ir sosteniendo la escuelita. Mientras llega alguien de buen corazón que nos dice, aquí estoy para colaborarles. Bien, atención alcalde Germán Casagua, atención instituciones, la Secretaría de Educación de Neiva, la Escuela El Lago lanza un SOS para impedir que los sigan robando, para impedir que sigan llevándose las cosas, los implementos, los elementos con los cuales se forma a los niños. Estas tapias son testigos de cómo por aquí entran y salen, denuncian los padres de familia, denuncian los profesores, entran y salen personas que ingresan a robar, a llevárselo poco mucho que tiene la sede El Lago, la escuela que pertenece a la institución educativa departamental Tierra de Promisión, que está ubicada aquí cerca al Instituto de Bienestar Familiar, exactamente en el barrio El Lago. Esta escuela, con larga historia, con larga trayectoria, con la formación de muchas personas, pues hoy se percibe que está en el abandono. Esto no es 1950, en que una escuela se dejaba sola, usted regresaba al mes de vacaciones y todo estaba intacto, no había sino polvo y hojas secas. No, ahora el consumo de droga, el mundo que llevan los jóvenes, los cambios que está dando la misma humanidad, pues hace que muchos entren a llevárselo poco que hay para consumir, para comprar el consumo. Y en medio de eso, pues desvalijan la escuela y dejan sin implementos a los niños. Incluso pueden ser niños familiares, hasta de quienes entran a robar, pero pues terminan afectados todos. Hay una cantidad de estudiantes que no ven clases de sistemas porque no hay computadores, porque se los robaron. Les estaba mostrando aquí, por ejemplo, estuvo hasta hace poco el aire acondicionado, porque entraron y se llevaron el aire acondicionado. Lo extrajeron por la parte de arriba de este elemento, como ustedes ven, está vacío en la parte alta. Por ahí lo extrajeron, por ahí se llevaron el aire acondicionado y lo sacaron aquí por la tapia. Lo mismo hicieron con el cableado eléctrico y lo mismo con computadores, que eran para la formación de los niños. Incluso les acabo de comentar que aquí ni la Virgen María se salvó, porque vinieron hasta la gruta y se llevaron. La Virgen también se la robaron. Si por allá les ofrecieron alguna Virgen, así como en regular estado de uso, pues tenga la seguridad de que era tal vez la Virgen de la Escuela El Lago. Transmitimos en vivo para ustedes, somos Facebook Periódico La Nación. No olviden que en YouTube nos llamamos La Nación Digital. Creamos una nueva página en Facebook. Esa nueva página es para crear más contenido para ustedes, para mantenerlos informados. Esa nueva página se llama La Nación Digital, en Facebook, así se llama. Gracias por seguir esa página, gracias por compartirla, gracias por darle me gusta, gracias por compartir estos contenidos. Y esperamos pronta respuesta de la Alcaldía de Neiva o empresarios que quieran donarle. Se necesita una cortina metálica especial para colocar en la pared, más exactamente en la tapia de esta escuela, una cortina de más o menos, ¿cuántos metros? Unos 200, ¿no? 200 metros aproximadamente, sí. Se necesitan unos 200 metros para rodear toda la escuela y impedir que se entren a robar. Sí, ese es como el paso, el primer paso a dar, porque hay muchas otras cosas, pero esa sería como la parte más importante para poder nuevamente arrancar con los implementos, se robaron televisores, silletería. Ese salón está vacío, totalmente. Este que hay allá no tiene luz porque le robaron el cable, nos tumbaron la puerta, se robaron el cable. Entonces, ¿qué tenemos? Salones, solamente tenemos un poquito de luz como para los salones que están en estos momentos utilizando. Pero lo que es el de informática y este que es el de acá, un aula máxima, la tenemos sin luz porque se roban los cables. Señor alcalde Casagua, Germán Casagua, ingeniero, si usted puede contratar celadores, ¿le haría un bien a escuelas como esta? Por favor, doctor Casagua, esperamos que usted sí se ponga la mano en el corazón y por favor nos colabore con ese tema. Necesitamos seguridad, por favor. Vale. ¿Algo más? No, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos, que estén muy bien. A usted, muy amable. A nuestros seguidores en la nación, gracias y seguimos pendientes. Sabemos que hay otras escuelas en situaciones muy parecidas. Estamos pendientes de ir a visitar otros centros educativos que se han vuelto blanco de la delincuencia común. También, el delincuente no diferencia entre el sitio donde se forman sus sobrinos, sus hijos y el sitio donde realmente hay cosas que son valiosas. Un sitio como este es un santuario. Las escuelas son de respeto. Las escuelas deben estar fuera de todo tipo de intereses. A las escuelas no se les debe robar sus implementos porque entonces, ¿qué utilizan los profesores? ¿Qué herramientas tienen los maestros para formar a los nuevos valores? Mientras un niño en un colegio privado, en una escuela privada, tiene todas las garantías, pues en una escuela pública no las tiene. Y más, si son viejos o obsoletos los computadores. O más, si se los roban, si los dejan sin implementos para su formación. Gracias seguidores y seguimos pendientes de otros aspectos que ocurren en Neiva, El Huila y el sur de Colombia.